hola hola bienvenidos mi nombre es Yadira hoy prepararemos este delicioso relleno es para empanadas y chiles rellenos es dos en uno así es que te invito a quedarte conmigo en este vídeo y empecemos a preparar este delicioso guisado que te va a encantar y vamos a ocupar pechuga yo tengo aquí dos pechugas grandes pesan aproximadamente 2 kilos 260 gramos que vienen siendo aproximadamente 5 libras yo las voy a poner a hervir así como están nada más la vamos a enjuagar les voy a dejar la piel para que tenga yo un buen caldo que también lo podemos utilizar en alguna otra receta vamos a ocupar media cebolla chica una hoja de laurel y unos cuatro ajos ponemos a hervir la pechuga que nuestra agua tape nada más el pollo y aquí dejaremos hervir agregamos la cebolla el laurel el ajo y dos cucharaditas de sal dejamos hervir por aproximadamente una hora o hasta que el pollo esté suavecito una vez está listo nuestro pollo vamos a retirar y pasaremos a enfriar ya que está frío vamos a deshebrarlo y reservamos para preparar nuestro guisado ocuparemos un kilo de jitomate roma una cebolla mediana los jitomates de preferencia que estén bien rojitos y son aproximadamente 8 piezas de tamaño regular ocuparemos 8 bajos medianos vamos a picar nuestro ajo cebolla y reservamos si es primera vez que pasas por este canal amigo o amiga te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue notificación y no te pierdas ningún vídeo de antemano gracias por su apoyo ya somos casi 23 mil y todo esto es gracias a ustedes por mirar mis vídeos espero les guste esta preparación también picamos el jitomate y lo iremos picando igual en pedazos pequeños finamente necesitamos también orégano fresco o puedes utilizar orégano seco yo tengo aquí unas 15 ramas de orégano y les vamos a quitar el tallo más grueso dejaremos la parte más tierna y lo vamos a picar finamente aproximadamente son dos cucharaditas de orégano ya picado también ocuparemos tomillo fresco pero igualmente puedes utilizar tomillo seco aproximadamente son unas 12 ramitas y vamos a quitarles de igual manera el tallo más duro y vamos a reservar aproximadamente es una cucharadita también ocuparemos dos papas tamaño regular las pelamos y las vamos a ir cortando primero en rueditas de esta manera que nos queden más o menos así delgaditas y también las picamos en cuadros pequeños más o menos así de chiquitos ahora las agregamos en un tazón agregamos agua y reservamos por aquí tengo ya un sartén caliente vamos a agregar aceite unas 4 cucharaditas y enseguida agregamos lo que tenemos ya reservado lo que es el jitomate de cebolla y ajo vamos a dejar sofreír aquí por unos 5 a 8 minutos a fuego bajo hasta que nuestro jitomate quede bien bien guisado y vamos a agregar una cucharadita de sal y seguimos revolviendo lo dejaremos a fuego bajo y unos 6 minutos después nuestro guisado ya se ha sofrito perfectamente agregamos el pollo que tenemos reservado y vamos a revolver hasta que todo se incorpore perfectamente yo agregaré 3 cucharadas de puré de jitomate y vamos a agregar pimienta al gusto y revolvemos perfectamente hasta que se incorpore la pimienta nuestro guisado ya casi está listo es momento de rectificar la sal recuerden que la sal es al gusto yo agregaré una cucharadita más de sal hay que probar recuerden que nuestro pollo ya tenía sal y tres minutos después nuestro guisado ya está listo para las empanadas recuerden que y yo estoy haciendo un guisado para dos lo que es para las empanadas y para chiles rellenos aquí ya está listo para preparar empanadas si tú solo vas a preparar empanadas pues ya está listo pero como vamos a preparar chiles rellenos yo separaré la mitad y la otra mitad será para los chiles rellenos también la preparación de chiles rellenos varía dependiendo la región yo soy de la región de mi santla y ahí no le ponemos papa solamente es así el picadillo y le agregamos el tomillo pero en esta ocasión yo lo prepararé como lo preparan al estilo el puerto de veracruz y le agregaré papa ya que mi amigo me encargó chiles rellenos entonces yo los voy a preparar con papas porque él es del puerto de veracruz ahora vamos a poner a freír las papas y le agregamos media cucharadita de sal revolvemos y dejamos cocinar hasta que estén suaves de unos 5 a 7 minutos y una vez la papa está suave agregamos el pollo revolvemos perfectamente rectificamos nuevamente la sal para que nuestros chiles no nos vayan a quedar desabridos el chile también absorbe poquita sal revolvemos perfectamente agregamos el tomillo y dejaremos cocinar a fuego bajo por unos 4 a 5 minutos para que el tomillo suelte todo su sabor y estará listo déjame saber en los comentarios cómo es que tú los preparas de las dos formas quedan deliciosas a mí me encantan con papas o también de los que no llevan papas así es que bueno si te gustó el vídeo no se te olvide dejarme tu like compartir con tus amigos en redes sociales de esa forma me ayudan muchísimo ya que youtube recomienda mis vídeos ya somos casi 23 mil estoy súper contenta gracias a todos ustedes por su apoyo y bueno yo los espero en una próxima receta adiós